¿Quieres que tu hijo pequeño aprenda jugando mientras se divierte? Con las regletas Mis Primeros Trazos, los niños no solo estimulan su atención y concentración, sino que también aprenden a reconocer colores y formas, mientras fortalecen su memoria al formar secuencias. Es la herramienta perfecta para que los más pequeños den sus primeros pasos en el mundo de las matemáticas, de manera divertida y visual. Con Educate, cada juego es un paso hacia el desarrollo. Haz que aprender, sea una aventura inolvidable, con las regletas Mis Primeros Trazos.